bueno bueno mis inguitos estamos en un nuevo vídeo gracias a dios otra vez por acá reportándonos nos encontramos desde san jose el fragua ya vamos saliendo y estamos mirando dándole piernita san jose el fragua caqueta colombia ya cargamos 15 vacas y un toro cargamos hoy gracias a dios va con el viajecito va pesadito el pollito miren y vamos dándole suavecito va frene frene que vamos para abajo miren es una ruta de puro pavimento hoy hoy no hay trocha pero toca darle con cuidado pavimento caliente para que no vayan a gastar mucho la llanta porque el pavimento caliente gasta mucha llanta entonces toca darle suave suavecito suave suavecito aquí toca frenando que quema llegar a un puente un bache que hay acá suavecito y atrás traemos como un super quembo no se que es muy bien muy chiquito miren aquí vamos en tercera sencilla vamos a ver el bajo arriba miren y vamos a ver si lo comemos a cuarta doble miren bajo adentro y cuarta vamos a ver cuarta vamos para arriba a ver a la loma y de 1900 revoluciones suavecito no tan apretado el carro este carro se maneja de 1500 a 2000 revoluciones lo manejamos aquí hay un bache entonces abrimos un poquito para no caer el bache no vienen carros, nos abrimos, nos abrimos y aquí vamos aquí toca meter el tercero porque la curva va muy brava entonces si lo comemos a este paso podemos tumbar el ganado entonces lo vamos a tercerita para caerlo más suave aquí miren aquí están tercerita terceros para arriba vienen carros, esto por acá es muy turístico este es el plan vaya a la carretera para el van y cubre yo por ahí el plan pasa la carretera un cuadrecito listo seguimos al plan otra vez cuarta doble y dándole hora o sea aquí vamos a llegar a una zona que está unos baches muy bravos y después de una curva grave así que le mermamos le mermamos cuartita y aquí toca meter el tercero porque esto aquí está muy bravo lo bache acá miren peligro falla geológica así que dice freno suavecito de no tumbar el ganado y tercerita miren miren si ven miren bache esta carretera está bien y otra vez cambios ascendentes cuarta doble miren aquí más bache esta carretera ya está llena de fallas geológicas cuarta gencilla ahí la tenemos para que no bajen mucha velocidad vamos así bueno ahora sigue mostrando más adelantico la carretera como nos pasa miren va a pasar el super camboard miren la nave como es la petrolera digo que es el camboard de la petrolera porque es de San José vía Yurayaco vía Piamonte están sacando petróleo entonces de quemor para que quede por allá vamos bajando suave otra vez vale suavecito ya les dije por el sol mucho sol daña muy rápido la llanta como les digo por acá todos los puentes cuando comentaron esto no hicieron ningún puente los dejaron como estaban entonces pues toca normal en cada puente porque hay mucho bache hay resaltos y son angostos miren vamos a bajar la tercera siempre porque si ponemos eso rápido podemos partir una hoja al golpe que es tan duro que le dan estamos llegando a Belén de los Andaquíes vamos y nos volamos 20 minutos de San José del Fragua a Belén de los Andaquíes río Sarabandes, ahí toma este unos ríos con aguas cristalinas miren por aquí a la derecha entramos al río y el izquierdo también hay dos entradas al río Sarabandes aquí estuvimos esto y llegamos a Belén, ya les muestro mis inguitos ven pendientes, nada a Belén, entrada a Belén de los Andaquíes esta es la calle principal, la avenida de Belén a la derecha comemos para la galería como les digo mira mucho automóvil porque muy turístico es toda esta parte del Caquetá turística y al fondo está la galería aquí a la derecha tenemos la estación de policía de Belén este es el parque principal miren vamos a parar aquí a revisar el ganado a ver como viene venga todo bien todo obviamente calculado mis inguitos miren aquí ya están los animales que traemos la vaquita unas vaquitas y un torito me volumbra el rabito del pollito ya vamos a almorzar acá pero ya con el almuerzo así que toca seguir lavando piernas hasta Morelia que es el municipio que sigue a ver si hay almuerzo allá aquí tenemos el río pescado detallenlo agua cristaligena también como en todo el Caquetámetro este es el río que pasa por el paraíso pero por allá ya pasa embarrado porque ya le han desenfocado más ríos en él a la derecha cogemos para pueblitos todo un caserío pueblito llama acá saliendo de Belén mira San Vicente 197 Florencia 39 Morelia 18 San Vicente del Caguante y aquí nos aproximamos a una curva que es muy peligrosa miren allá al fondo está la curvita voy a cogerla con su avena porque si no un peligro miren sale suavecito super peligrosa la curva que han sucedido muchos accidentes de motos carros camiones miren como han volteado ese aviso ahí miren suavecito no tenemos afán de llegar sin ningún afán siempre recuerden no anden con afanes porque los afanes nomás queda el cansancio hacemos un cambio aquí está más suave pero siempre es peligrosa cogerla suave y así ya vamos saliendo a la recta pegamos el bajo y queda en cuarta sencilla recuerden este es un carro con 5 cambios y con bajo la transmisión entonces uno lo relaciona y convierte en 10 damos el cuartito miren cuartas ahí con el bajo arriba miren la palanquita después de que vaya arriba porque el bajo no está metido no está funcionando bueno mis inguitos ya estuvimos en Morelia comimos algo ahí ya ya vamos saliendo ya vamos saliendo por el abandonado ahí miren los toritos acá están tomando la fresca miren este súper poderoso tanque de combustible miren con los toritos doritos porque tienen huevos todavía miren y llegamos al río Bodoquero vamos a mermarles para que vean bien río Bodoquero que se llama ese río Bodoquero me mermamos y le mostramos el río hoy no sale agua la cristalina pero ahí está miren tampoco está crecido está como turbe el agua hoy la posición entre Morelia y Florencia y de toda la gente que viene del paseo hoy bueno ya saben mis inguitos si quieren ver el día a día todo lo que hacemos todos los días a cada momento eso lo subimos a historia en instagram en facebook nos encontramos también como camioneros del sur para que nos sigan y aquí en el pescadito como cuchas son unas cuchas pequeñitas ahí se volantía a la venta saliendo de Morelia y aquí vamos pura cuarta quinta y vamos a darle y al fondo puras vacas blancas estos pastales de esta finca tan bonitos que están aquí vamos a ver el 600 de revoluciones suavecito y los vaquitas como comen llegamos mis inguitos ya vamos a llegar mejor dicho vendedor y aquí vamos sin permiso miren a la derecha aquí a la cárcel la heliconia recuerden pero no se puede ver nada pero ahí queda vamos a llegar y también a la derecha para el basurero y aquí esos carros atravesados mal parqueados ahí estaban mal parqueados el carrito ahí parqueaban toda la curva nunca hagan eso nunca se parqueen tanto buena curva porque son peligrosos pueden provocar un accidente por lo que pueden accidentar lo que dijo UNAIMA estamos próximos a llegar a COFEMA ya entrando a COFEMA mira ya ha llegado harto ganadito se puede que ha llegado harto ganado ya vamos entrándoles a la derecha ya descargamos ahora si le pusimos a dar el descargue porque tuve que hacer otras cosas entonces el descargue no quedó grabado pero ya ya está vacío el camión todo llegó bien gracias a dios y vamos para la casa bueno bueno aquí ya llegamos a la planta de almacenamiento de leche y aquí la tenemos a la derecha entonces le traen toda la leche del Caquetá la almacenan ahí y ahí le despachan en mulas para yedupar buga a las dos partes despachan en mulas la leche para que ya la traten y la vuelvan lo que necesiten ya vamos la entrada de Florencia mira y la derecha tenemos el cruce para un barrio que se llama La Gloria bien ya mis inguitos hasta aquí fue el video espero que les haya gustado denle like suscríbase comenten lo que quieren que quieren ver después en otro video y nos vemos hasta un próximo video mis inguitos que estén muy bien y comenten y denle like suscríbase